Saludos amigos de nuestro programa Amigos de Boxeo, hoy estamos en otra transmisión, en vivo, directamente desde la ciudad de Colón. Estamos compartiendo con un conocedor de boxeo que fue boxeador amateur, que tuvo una carrera, Roberto Bowen, mejor conocido como Galleta. Buenas tardes Roberto. Buenas tardes, bienvenida al programa, mi nombre es Roberto Bowen. Señor, Roberto Galleta, la primera pregunta que se me viene a la mente es preguntarle, ¿en qué año inició su carrera amateur? Bueno, yo inicié mi carrera amateur en el Ignacio de Marañón, antiguo Ignacio de Marañón. Su carrera fue corta, empezó en el Ignacio de Marañón, conocido como el Ignacio de los Grandes Campeones. Y déjame decirte que Palomar tenía un grande campeón mundial, comenzando por Panamá, Grón y Malaguna, Roberto Durán, entre otros. Pero hay que mencionar uno grande, que muy poco lo menciona, que es Eusebio Pedrosa, porque tiene un récord de 20 peleas de campeonato mundial con 19 exitosas. Y es un récord, ya que en ningún forma lo ha superado hasta la fecha del día de hoy. 20 defensas realizadas, Eusebio Pedrosa, 19. 19 exitosas, sí. 19 exitosas, Eusebio Pedrosa. ¿En qué año hablaban de Tío Flos Palomar Brown? ¿En qué año Tío Flos Palomar Brown se coronó campeón? Si la memoria no me falla, Panamá Brown se coronó en el año 1928, se coronó campeón mundial. 1928. Adicional a eso, para nosotros los panameños tenemos que sentirnos muy orgullosos, porque no solamente fue el primer campeón mundial de Panamá, sino fue el primer campeón mundial del habla hispana de todo el continente latinoamericano, por encima de países como México, Argentina, Puerto Rico, que son superiores a nosotros en el ámbito de boxeo. Han tenido más campeones que nosotros por la cantidad de habitantes que son. Es correcto, es correcto. Es impresionante el conocimiento de boxeo que tienes y de verdad te felicito porque realmente estás compartiendo con nosotros los amigos de boxeo y de verdad para mí es un placer entrevistarte. Conoces mucho de boxeo y es un placer.